Mientras tengan licor las botellas, hagamos con ellas más dulce el vivir, recordando que tal vez mañana la arit de campaña nos llame a morir. Mientras tengan licor las botellas, beberemos de ellas hasta emborrachar, recordando que tal vez mañana la arit de campaña nos llame a pelear. Mientras tengan perfume las flores, olviden dolores y vengan a amar, recordando que tal vez mañana la arit de campaña nos llame a pelear. Mira muerte, no seas inhumana, no vengas mañana, déjame vivir, recordando que tal vez mañana la arit de campaña nos llame a morir. Todos dicen que el cuerpo es de tierra y el alma que encierra es lo que ha de vivir, recordando que tal vez mañana la arit de campaña nos llame a morir. Vengan, vengan, vengan muchachas hermosas, vengan presurosas que yo quiero amar, recordando que tal vez mañana la arit de campaña nos llame a pelear. Recordando que tal vez mañana la arit de campaña nos llame a pelear.